2, 2, ajá, 3, 4, no tiene reverb ahí, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esta está seca, seca va, sin efecto, le podemos poner un poquito de reverb, cabina, au, au, 2, 2, 2, 2 Quito en tus palabras que me escondes algo, que se con nuestros ojos se te van llenando, sabes que si lloras, gana mi debilidad, no ¿Cuántas veces he escuchado esta pared? Me duele cada vez que intento descifrate, solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto ya lo se, eso no fue con lo que me enamoraste, no, 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 no Es tu manera de fingir, que nada pasa al desilusionarme, me ahogaste y ahora ves, que esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan, tu te resbalas en mi piel, porque ya tus lágrimas no me tocan De perdonarte, me cansé, seca de ti me quedaré, no vuelvo a amarte, no, no vuelvo a amarte Hoy soy imperdable ¿Está mal esa pista? Falta al final, falta al final ¿Qué pasó, Gabina? ¿Está mal esa pista? Aguanta, aguanta, Gabi Pero ibas muy bien y después... Este... Antes de que llegáramos a ese punto de que estaba mal la pista, tuviste una duda, ¿no, Gabi, o no? Sí ¿Se te fue? ¿Y eso fue porque la pista estaba mal, no? No, no, fue de mí, fue mi culpa Este, Beto, ¿quieres comentar algo? Pues yo creo que Gabi está bienvenida a la academia, o sea, gracias por dejar de ser gris y se viste de gris, mira O sea, deja de ser gris y se viste de gris, o sea, le gusta lo gris a usted No, 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 pues más o menos no, lo gris no sirve, lo gris no sirve mejor blanco o negro, en el escenario no queremos nada gris, ¿ok? Pero ahora has hecho un buen trabajo, fuera de eso que se te olvidó ese detalle que está muy mal Este... pero bueno, no importa, lo demás estuvo muy bien, con fuerza, hubo momentos donde te creí la mirada, el movimiento, ya te dirán los demás maestros Pero yo creo que vas con todo, vas con todo, y no dudes, y si te equivocas, no nos lo... O sea, el único que se sabe el montaje aquí, este, somos tú y yo, los únicos dos Los demás maestros no saben qué te monté Si te equivocas en algo, si te pasa eso en el concierto, a cualquiera, no lo delaten, por favor Ya después yo los mato el lunes, con mucho gusto Pero en el concierto no lo hagan, por Dios, porque entonces le están diciendo a todo el mundo, aquí me equivoqué Y nadie se había dado cuenta, nadie, ¿ok? Pero me gusta lo que estoy viendo Gracias ¿Querías comentar algo, Sergio? Quiero reiterar lo que dice Beto, me gusta mucho Gaby, te felicito, te lo digo de todo corazón Me gusta mucho tu voz, me gusta verte, me gusta lo que estás haciendo Ojalá de verdad que de aquí para adelante saques eso que estamos empezando a conocer, que no nos había tocado ver Me tocó trabajar contigo mucho, yo sabía que había algo ahí muy bueno y ahora lo estamos viendo, gracias Yo voy a diferir un poquito de los maestros Porque como siempre lo he dicho, en cuestión de gusto se rompen géneros Tu voz está padrísima, tu técnica está muy bien, tu afinación está muy bien Desde mi punto de vista, lo que yo escuché Pero a mí sí me quedaste a deber en cuanto a transmitirme A lo mejor, yo creo que en la medida en la que uno pueda convencer a más gente Porque pues de eso se trata, ¿no? Si muchos millones de personas coinciden con que eres una gran cantante Pues evidentemente te va a ir mejor A mí me quedaste a deber un chirris en cuanto a transmisión Repito, ¿eh? Hay un avance, sí por supuesto que lo hay Pero me faltó vida en el tema todavía Tenemos un problemita con la pista Porque bueno, pues eso fue evidente Entonces te debo la segunda pasada ¿Va? Sí